¡Salsa de grubeo y meneo! Según los relatos históricos, el carnaval llegó al Istmo de la mano de los colonizadores españoles. A su alrededor de la plaza que hoy se conoce como Panamá la Vija, se llevó a cabo esos carnavales con máscaras. Pero como se encontraba en Semana Santa, hubo una agria disputa con los presidiosos de Panamá la Vija. Pues ese es el primer contacto, la primera documentación que tenemos de referencia en el año de 1679. En adelante tuvo influencias y los propios sismeños contribuyeron a la transformación de esta fiesta popular. En relación a los culecos, las comparsas y la primera reina del carnaval Margarita Ballarino, que de acuerdo a fuentes históricas se coronó en 1910. Y en una de esas reuniones de intercambio de ideas, surgió la idea de que por qué no convertíamos carros y cisternas o las mangueras en un habitamento para mojar a la gente. Y así se crearon los culecos. Según Mariano Arofemena, en su apuntamiento histórico, él explica que en el parque de Santana se llevaban a cabo mojaderas en el siglo XIX, se llevaban a cabo representaciones teatrales. La evolución de estos cuatro días de carnaval se extendió a todo el territorio nacional, pero la capital era el epicentro. Se hicieron famosos los desfiles de carros alegóricos y los icónicos toldos que albergaron importantes horquetas de salsa, los combos nacionales y conjuntos típicos. Víctorio Vergara, Tres Ingeni, tocaban acá en lo que era el toldo Los Campeones, creo que queda el comedor municipal ahí ahora. Y en el otro frente de ellos estaba el toldo Lucy, tocaba Jim Carrizo, unos bailes extraordinarios que se realizaban allí. Quienes disfrutaban, los que iban en los camiones, que eran cientos de camiones, hoy en día eso no se ve. Comparsas de calle, los padres de familia con sus familias y sus hijos, que participaban en las aceras, tirando también confetas y serpentinas. Antes de la pandemia, un viernes como hoy, aquí en la Cinta Costera, la tarima principal ya estaba instalada, esperando la noche para la coronación de la reina del carnaval. Se suspendía el tráfico vehicular, los kioscos y fogones con carnes en palito completaban el panorama de antesala a la diversión. Hoy día, nada es igual. Bueno, hacía mi, ¿cómo se llama? Mi maletita, me iba por una casa, alquilaba una casa. Para esta época, ya nosotros teníamos cuestiones de las congalitas, los cueros. Para este tiempo ya tenemos una agenda programada, los cuatro días de carnaval. Así que queda esperar al otro año a ver si de repente, pues, se hacen los carnavales. La nostalgia no solo es del que gozaba la fiesta, también de quienes organizaban y amenizaban el holgorio. Definitivamente es la celebración esperada por muchos, pero hay resignación porque la suspensión era necesaria. La pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y un después en todos los ámbitos de la vida de la humanidad. Y el carnaval es tan solo un detalle, pero muy importante para muchos. Los carnavales vamos a llorar mucho, 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 lo que son los culecos, porque nosotros tocamos en los culecos en las tardes. Nos vamos a Macaraca, nos vamos a Bocú, en las tardes de ahí brincamos a otro lugar en la noche. Y más que nada, la alegría de ese panameño, ¿no? Eso es algo que nosotros lo vivimos. Era una fuente de ingresos buenísima para todos nosotros, y no solamente para el que hacen las fiestas, sino para muchas personas que salen beneficiadas. El que vende carne en palito, el que recoge las botellas, el que vende los tacos. Luego de dos años consecutivos sin carnaval, hay deterioro en parte de los equipos de las comparsas. Para calmar la nostalgia, la comparsa Sabor Huerteño de Huerta Sandoval en Santa Ana, desempolvó sus instrumentos para esta grabación. Sus integrantes tocaron con el mismo ánimo de un desfile en la cinta costera, pero conscientes de que no podrán sonar hasta que superemos esta pandemia. Porque esta es la, se puede decir, la fiesta de los panameños, ¿no? Cuando las comparsas vienen y salimos a las calles, todos los panameños, los turitas, es una alegría y una emoción. Y a veces da nostalgia, ¿no? Y de verdad le pido a Dios que esto cese ya la pandemia. Dos años sin comparsa, sin darle alegría a la gente, nos ha traído mucha nostalgia, porque ya que nosotros practicamos y nos preparamos meses antes. En tanto, DJ Alvin, en pleno carnaval, seguirá animando a los panameños desde la cabina, aunque reconoce que le hubiera gustado hacerlo en la tarima, como siempre lo hizo antes de la pandemia. Claro que sí, hay nostalgia, ya que nosotros los DJs dependemos mucho de lo que facturamos en carnavales, que son cuatro días donde, bueno, tenemos que sacrificarnos a veces hasta cinco, a veces nos vamos para el interior desde el día miércoles. Abdiel Núñez y el conjunto de Manuel de Jesús Ábrego, este jueves, tuvieron su último baile de la semana. Cumpliendo con las medidas sanitarias, guardarán sus instrumentos durante todo el carnaval y el carnavalito. Queda un carnaval virtual que tenemos en TVN y en TV Max, se prendió el rancho con Freddy Velázquez, y también en TVN, con los amigos de hecho en Panamá van a tener gran cantidad de artistas. Tema que dice de que todo el mundo disfrutaba con guaros, cerveza y ron, En conclusión, este año no hubo topón, tampoco carros alegóricos, los grillos con sus coreografías, y mucho menos el tradicional entierro de la sardina. Suspender el carnaval para evitar la propagación del COVID-19 es una realidad. A nosotros nos queda solamente guardar el ánimo y las esperanzas de que en el 2023 podamos celebrar los carnavales con murgas, culecos y comparsas. Asimismo, son de güiro, tambores y campanas, pero de mucha responsabilidad. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Gracias. 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 Gracias.